bueno inesperado hasta yo estoy sorprendido pero no puedo negar mi felicidad señores la oea se le tiró de sorpresa a haití en el canal pero hay que decir que no lo hizo por tierra lo hizo en helicóptero hay quienes hablan de que supuestamente barbecue les lanzó un ultimátum de que no pisaran sol haitiano pero esto en verdad es poco o nada creíble lo cierto es que lo hicieron vía helicóptero porque no tenían respuesta del gobierno haitiano en torno a la solicitud que hizo la propia oea para ver con sus propios ojos las condiciones en las que se estaba efectuando la construcción del canal y hay varias cosas importantes que reflexionar número uno el hecho de que la oea haya visto aunque sea de forma aérea pero con una visión mejor no el canal como tal pues de inmediato funciona como una especie de muro de contención en torno a las narrativas que en lo adelante el vecino país quiera esgrimir en torno al canal y a la postura de república dominicana que no debe imagino que no va a salir de ahí no debe salirse del marco de que ese canal se está construyendo en condiciones precarias ese canal no se está construyendo con los protocolos científicos del lugar y hablando de eso lo segundo que tenemos que destacar y esto es muy pero muy importante es que esa delegación de la oea que sobrevoló el canal en juana méndez estaba acompañada por una yo diría que una autoridad en el tema respetada a nivel regional y me refiero al geólogo dominicano osiris de león no podía hacerse ese periplo aéreo en una mejor compañía experta que no fuese osiris de león que no sólo es una persona que maneja el tema sino que es una figura respetada por los organismos organismos internacionales como la propia oea y como la unión europea que en ocasiones anteriores han utilizado los servicios de osiris de león como consultor como investigador en el terreno para temas en esa índole están acompañados de una figura que aunque es dominicano pero es reconocido como una autoridad en el tema y eso es muy pero muy importante señores tiene haití una figura equiparable a osiris de león en la materia de momento la respuesta es no sé no sabemos ahora lo más importante aquí es que ya la propia oea tiene que actuar a la defensiva de cara al vecino porque con toda seguridad yo sin estar ahí puedo puedo prever o puedo asumir que lo que vieron esos expertos de la oea no fue de su agrado y por qué puedo presuponer eso bueno por lo siguiente un canal que se está construyendo sobre la base de un maratón un canal que tiene una cuenta de 59 mil dólares un canal que traen materiales y se lo llevan un canal que no existe trazabilidad en torno a los los materiales que se usan en la construcción del mismo un canal que usted cuando ve el proceso de construcción usted se da cuenta el vuelo de que ahí no hay la más mínima dirección y si la hubiese es evidente que tan que carece de de supervisión o sea ni dirección ni supervisión que no es lo mismo yo dirijo el proceso pero yo tengo gente que sabe de eso que supervisa lo que se está haciendo ahí no hay nada de eso ahí se abrió un boquete como se dice aquí y dijeron tienen bloc por aquí y cortan aquí y vamos a rezar bueno yo no verdad ahora que recuerdo no son no son cristianos pero pero voy a completar la frase abro un boquete aquí corta allí y vamos a rezar para que todo salga bien eso fue lo que ellos hicieron o eso es lo que ellos están haciendo pero ahora ya la oea no puede actuar sobre la base de lo que digan los vecinos porque ya la propia oea vio y ojo con esto el hecho de que ellos se negaran a dar declaraciones a la prensa anoten esa también eso básicamente para no venir claro eso se puede entender como el tema que el de actuar equidistante porque se supone que la oea no está a favor ni de república dominicana ni de haití pero qué pasa si la oea da una declaración criticando el canal en suelo dominicano en compañía de un experto dominicano en este caso osiris de león luego de visitar ese canal bueno y ahí se compromete la objetividad de ese panel de expertos que fue a supervisar que fue a chequear ese canal por eso no hablaron pero pero la simple omisión de declaraciones me da entender a mí de que lo que ellos vieron ahí no favorece en su condición actual hay no favorece en su condición actual a los vecinos entonces esta visita inesperada y sorpresiva de la oea tiene que ser catalogado como un golpe a favor de las autoridades dominicanas esto sí que yo puedo considerarlo oigan esto esto sí que yo puedo considerarlo una auténtica victoria diplomática de este gobierno eso sí pero no la chapucería que hicimos en la onu a mente que finalmente la la fuerza de intervención o de ocupación parece que va a haití pero aquello de una victoria diplomática para rd no tú ven eso ahora lograr que la oea se movilizara sorpresivamente en helicóptero sobre el canal eso sí es una victoria diplomática eso es un golpe en la mesa contundente que le da república dominicana haití que ya no podrá no podrá en lo adelante asumir que la oea le va a le va a creer todas sus narrativas en torno a este tema vamos a ver el vídeo señores el vídeo en el cual la prensa aborda a los a los representantes de la oea en compañía de nuestro osiris de león y vean juzgan ustedes mismos la reacción e interpreten el lenguaje corporal de estos expertos tras ver con sus propios ojos qué era lo que exactamente o qué es más bien exactamente lo que están haciendo los vecinos con este canal en el río masacre o dajabón yo me llamo juli altagracia piscina yo nací en alto mayor del rey pero me quedé aquí en san pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de araújo yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo hacia el patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a mi venta porque limpio yo tengo cinco hermanos yo me agarrado me ha ganado premio con la cara 4 del otro don pues con los 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gane otros pueden ganar feliz contenta muy contenta gracias a dios yo me gane un millón de pesos con los todos con el millón de los sábados farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20 por ciento y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con centro electrónico rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electrónico rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electrónico rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electrónico rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra está muy claro lo que ahora mismo no le vamos nada ni lo que pasa por primera vez en la historia de méxico güey ya se va a empezar a vender combustible gasolina rusa en méxico va a haber estaciones estaciones esa cadena que no sé cómo se pronuncian ruso que es la estación de bombas de gasolina más grande de rusia se va a instalar en méxico güey que le representa eso a los norteamericanos acuérdate que méxico es quien le compra la gasolina a los eeuu pero mira dónde está putin güey pero ya está en brasil ya está en méxico se va a meter en argentina se va a meter en el salvador güey pero lópez obrador es inteligente porque no él no va a dejar él no él no permitió que méxico ingrese a los brics muy pero ya está si ya está en el billete de los brics méxico está en la bandera de méxico sí ya está ya está ahí ya está en el billete de los brics en el diseño del billete en el diseño del billete ya está méxico bien lo que quiero decir es que con esta decisión de luís abinader los gringos entonces le ganan la batalla a rusia china a nivel la batalla mediática la batalla mediática señores el pueblo haitiano lo están matando hay que intervenir el propio gobierno ha pedido que que intervengan entiendes le ganó eso la batalla mediática y china y rusia bueno que si nosotros empezamos a vetamos esto otra vez bueno vamos a ver nosotros como los villanos que podemos nos lavamos la mano la sangre que caiga en sus manos entiendes y luís abinader fue fue hizo el acto el último acto cierre la frontera y casi declarar una guerra entre todos los países lo que quería la mayoría del pueblo dominicano lo que el pueblo dominicano quiere es una administración transparente de la frontera que mes no dura mano dura no Alfredo mano dura no mano dura con los delincuentes que te roban la cartera cuando tú sabes allá abajo que no son los haitianos ahora ahora lo dicen yo llevo cuatro programas diciendo mano dura no mano dura con la frontera no lo que necesita el dominicano hacia el haitiano es mano dura y eso es lo que Luis Abinader está haciendo y cerrar la frontera no es mano dura y cerrar la frontera no es mano dura pero mano dura mano dura con los guardias que lo dejan pasar mano dura con los guardias porque esos son peores que los empresarios que los mandan a buscar son más delincuentes que los haitianos ¿cuál es la incidencia de la delincuencia haitiana en República Dominicana a nivel de estadísticas? muy baja para la población haitiana que hay que son muchos entonces no el problema está en eso Tigre óyeme pero eso que tú estás diciendo Charro hasta lo yo estaba hablando ayer con un amigo que es súper conservador toda su vida desde que éramos chamaquitos él siempre fue anti haitiano y balaguerista y él mismo me dice y hace trabajo es mi querido Robert Robert Vásquez tú lo conoces mi querido fotógrafo y amigo del italiano la manguera asesina la manguera asesina diablo Bill mangueras asesinas el 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 inefable Robert Vásquez me estaba diciendo ayer óyeme es muy duro decir que el problema está de este lado con la inmigración haitiana y él no ha bajado su postura pero él está claro él está clarísimo de que el problema es aquí mientras hay empresarios que sigan engrosando sus arcas y lamentablemente el presidente va en el paquete porque el presidente es un empresario hotelero los hoteles de la familia Binader no tienen no no sus edificaciones no han sido levantadas por por mano de obra haitiana muy probablemente hasta tienen personal de servicio al cliente que es mano de obra haitiana que muchas veces funciona mejor que los dominicanos y están más preparados aunque no duela pero es así entonces ese es el gran problema y yo repito mientras no se resuelva esa vaina mientras 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 el gobierno diga ok mira vamos a parar la sangría y la sangría está en los empresarios dominicanos y sus ambiciones de contratar mano de obra barata haitiana bien lo dijo Lindbergh Cruz más de una vez sin haitianos la agricultura dominicana no existiría fuera un desastre esta es la quinta pata el señor José Maracallo el charro bachatero y Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso